Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del consejo de los guías espirituales. Vamos con el día domingo y vamos a ver ese día qué energía es la que se mueve. La carta del diablo, la luna, el cinco de espadas, el ocho de espadas, el rey de bastos, el siete de espadas, el dos de espadas, la suma sacerdotisa y la bruja. Pues qué bien, pues qué bien. Vamos a sentir energía muy fuerte de alguien en este día. A ver, hay engaños, hay traiciones. Yo siento aquí como que tenemos lo que se suele llamar un enemigo o enemiga. Que tal vez en algunos casos no sepamos muy bien por dónde viene. O sea, es como que nuestra mente está ahí como muy confundida, ¿no? Pero, pero, a pesar de que esté un poquito confundida, no sé por qué, me da la sensación como que muchos sí sabéis de dónde viene, ¿vale? La carta del siete de espadas. Aquí hay una persona que realmente no te está mostrando su verdadera cara, ¿vale? Tú de momento no lo tienes muy claro, o sea, tienes dudas, ¿no? Pero tal vez algo te dice cuidado. Tu intuición te puede decir cuidado, ¿vale? Y luego tenemos la carta de la suma sacerdotisa y la del mago. Aquí hay dos brujas. A ver, no me digáis que no. Hay dos brujas moviendo el caldero. A ver, yo, por lo que estoy viendo, es que tenemos un enemigo o enemiga, ¿sí? Que tenemos que tener cuidado con las energías que se mueven hoy. ¿Vale? Mucho cuidado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esa persona. Voy a hacer una tirada extra. Para ver qué pasa con esa persona. Si es que, por ejemplo, porque puede ser que se muevan las energías, porque nos vayamos a encontrar esa persona. Porque nos vaya a contactar, por lo que sea. ¿Vale? Es que muchas veces pasa eso, ¿no? A ver, ¿por qué se mueve en este día esa energía? La muerte, reina de espadas. La muerte, reina de espadas, caballo de espadas, caballo de bastos, el 5 de oros, el 4 de oros, el carro, el ermitaño, 4 de espadas, la emperatriz, el 9 de pentáculos. Los enamorados, yo creo que sí. Yo creo que sí, que nos cruzamos por lo que sea con esa persona. O puede haber una comunicación, ¿vale? O intento de comunicación. Míralo, claro. La carta del juicio, el regreso. Es que cuando salió aquí la carta de la muerte, me dio la sensación que te estaban hablando de alguien que ya no está ahora mismo en tu vida. O sea, no está en tu presente. Tuviste una ruptura con esa persona. Y efectivamente, hay como una llamada, una comunicación, un reencuentro con esa persona. Puede ser que nos la crucemos por la calle, lo que quiera que sea, ¿vale? Y la carta del sol. Y nos demos cuenta. Pues yo creo que sí que nos vamos a dar cuenta. Ahí está lo curioso y está lo bueno de la lectura, ¿no? Te va a llamar esa persona, te va a contactar esa persona. O tú, que a lo mejor eres tú quien tenés que contactar a esa persona por algo. Oye, que nunca se sabe, que puede ser a la inversa. Y cuando se te muevan todas esas energías así, dices, mira, aquí está mi bruja del caldero. Ya me he dado cuenta, claramente, ¿vale? Con la carta del sol. Ya lo he visto, claro. Ya he abierto los ojos. Aquí está mi brujita. O brujito. Vale, pues vamos a ver qué más. Mira, bueno, es que me están hablando a mí más los guías ahora mismo. A ver, yo sé que a muchos se os agobia esto mucho. Lo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo. Primeramente, tened en cuenta que cuando energías nos atacan es porque nosotros tenemos también algún poder interior dentro, ¿vale? Podemos combatirlas. Podemos lucharlas. Es que los guías me dicen como que, bueno, este tema suscita mucho temor en muchas personas, ¿no? Porque, hombre, lo habéis pasado mal, evidentemente. Entonces, cuando sale esto, decís, no, otra vez no, por favor. Vale. Yo os voy a dar unos consejos, ¿vale? Los queréis seguir, los seguís. Si conocéis otros, los hacéis. Otros que conozcáis diferentes, ¿vale? Que todos son válidos, ¿eh? Que no es que yo diga que los míos son los mejores, ni mucho menos. Para combatir esas energías, lo primero es no tenerle miedo. O sea, tú no puedes venirte abajo porque digas, jolín, otra vez me está atacando esta persona, ¿qué tal? No. Tú tienes que ser más fuerte, ¿vale? Porque esas energías, lo primero que te provocarán es miedo. Eso para empezar. Segundo, la mejor forma de combatirlo es el pensamiento positivo. ¿Vale? Que a veces es difícil, sí. Pero bueno, cuando se crea un desastre es difícil. Pero no es imposible. Segundo, nos podemos dar, porque eso va muy bien, ¿vale? Baños de ruda, baños de romero, baños de sal, sal gruesa siempre, no fina, ¿vale? Podemos encender una vela. Hay aceites, ¿vale? Hay aceites que vienen hechos de mezcla de plantas y la vela se unge con ese aceite y se prende y se lee una oración. O sea, se hace una oración, ¿vale? Y es una vela que se potencia con ese aceite para limpieza. Lo que en sí os quiero decir que no os quedéis quietos. No os quedéis quietos que hagáis algo para combatir esa energía y os vais a dar cuenta que eso irá muchísimo mejor. ¿Vale? Un baño, una vela, las dos cosas juntas si queréis podéis hacer también. ¿Bien? Y sobre todo no os vengáis abajo y no tengáis miedo a esas energías porque por muy fuertes que sean, podemos combatirlas siempre. ¿Vale? Vamos a ver ahora la carta mensaje final. Voy a sacarla. Alinea tu vida. Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Mira, esas energías, este mensaje no me está diciendo ahora mismo esto. Esas energías vienen a desalinearnos. Vienen a como a desestructurarnos. ¿Vale? Ahí justo donde tienes que tener cuidado que no ocurra. Aquí os dejo con la lectura y nos vemos mañana. Chao.